El Consejo Municipal de San Ramón aprobó este martes una moción para declarar al Cantón de los Poetas un territorio libre de discriminación. El acuerdo surge como una respuesta a una propuesta de movimientos estudiantiles, diversas organizaciones, colectivos y agrupaciones de la ciudad de San Ramón y la dirección de la sede de Occidente, quienes organizaron el pasado 6 de mayo una manifestación a favor de la diversidad. La directora de la sede de Occidente, Roxana Salazar Bonilla, se mostró muy satisfecha con la actividad realizada. Explicó que la iniciativa nació de varios grupos que luchan en contra de la discriminación de todo tipo, ya sea por etnia, por cultura, por preferencias religiosas o sexuales. Se llegó al consenso de crear un documento y presentarlo al Consejo Municipal de San Ramón para que declare al Cantón libre de toda discriminación. Señaló que en el proceso de planificación de esta actividad se presentaron dos aspectos importantes, el despertar del movimiento estudiantil y el apoyo de la dirección de la sede. Yo creo que en estos eventos uno tiene que apoyar las iniciativas tan importantes de los estudiantes como lo son la lucha en contra de la discriminación y el bullying. Para el profesor Adrián Calvo, la actividad del viernes anterior permitió visibilizar el tema de la diversidad humana en general y particularmente las sexualidades disidentes. Lo que se quería era agrupar distintas fuerzas y colectivos y llevarlos a la comunidad, no quedarse solo a nivel universitario, sino que el tema de la diversidad es cotidiano, está en todas las familias y la comunidad de San Ramón es parte de esa diversidad. Calvo señaló que el objetivo final era lograr la declaratoria por parte del gobierno local, una declaratoria que está enmarcada en todas las convenciones y tratados que ha ratificado Costa Rica a nivel internacional en materia de derechos humanos. Lo que buscamos es que a nivel local se reconozca que no haya discriminación por etnia, nacionalidad, religión, preferencia sexual, identidad, de género u otras. Una vez concluida la manifestación, representantes de las diferentes instituciones, grupos y colectivos se reunieron con el alcalde de San Ramón, Nixogureña, para entregar de forma personal la solicitud. En ese encuentro, el alcalde se comprometió públicamente a presentar la moción este martes 10 de mayo ante el Consejo Municipal, la cual ya fue aprobada. Señalaron que una declaratoria como esta permite abrir un abanico de posibilidades para que las regiones nos pensemos como espacios activos, creativos y también respetuosos de la diversidad humana y cultural. En la actividad participaron el Movimiento Diversidad, los colectivos Gente Diversa y Tierra, Semilla y Pan, el Movimiento Estudiantil de la Sede, la Federación de Estudiantes de la UCR y la diputada por el Frente Amplio Ligia Fallas.